¿Qué es la Administración Municipal de la Alcaldía de Envigado? Les quiero contar que mi pasión es Naranja porque como nueva integrante de la familia de la Administración Municipal de la Alcaldía de Envigado, vengo a aportar todo mi conocimiento, mi experiencia en el sector público y en la Secretaría de Movilidad, apoyándome también en todos esos valores que ya la Administración tiene, como es el trabajo en equipo, el compañerismo, mi pasión es Naranja. Juntos sumamos por Envigado.